...y regresos del propio gobierno y pues las inquietudes en materia de modificación de salud y de hacienda desde luego que les interesa al sector empresarial. Hablamos y se hizo con ellos el compromiso de llevar a cabo las reuniones que son necesarias para poder buscar de alguna manera recursos que pudieran fortalecer al sector económico del Estado y buscar no solamente el importe que corresponda a la recaudación del incremento de la nómina, sino estar buscando otros recursos que pudieran llegar que fortalezcan precisamente eso. ¡Gracias!